muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer un análisis de la partida entre fanatic y g2 básicamente es el clásico de la rec así que lo que vamos a hacer como siempre es primero un análisis de lo que va a ser el enfrentamiento individual fase de líneas un poco de cómo era teamfire como debería de ser los objetivos y después ya pasamos a las mejores jugadas vale empezamos con el duelo del top que es jacks contra casante como sabemos ya tiene una build muy buena para jugar contra lo que viene siendo tanques con compás letal devorador divino y hoja del rey donde realmente puede tener mucha facilidad contra ese tipo de personajes más tanques no también hay que decir si tú juegas muy bien jacks seguramente le consigas ganar el level 1 a casante porque jacks tiene el level 1 más fuerte del juego después en tema team fight sí que es mucho mejor casante jacks realmente para lo que vale es tener a otro top laner bajo torre cuando tiene que ser el momento de la rotación hacia la team fight y ahí es donde saca el potencial porque sería uno más en team fight hasta que te pegue el top laner vale así que con esto básicamente pasamos al dúo mid jungla en el que vemos que por parte de fanatic está acir sejuani contra akali viego vale hay que decir que viego yo creo que es un personaje que es muy level 6 sacar y creo que también se juan y me parece muy bueno con personajes me les en la compo en este caso solamente existe casante que le puede cargar la pasiva por lo cual es verdad que ese juan y es muy bueno en early contra tanques pero teniendo en cuenta que es un viejo que seguramente su primer ítem va a ser devorador divino creo que va a ser más prioridad para el equipo de g2 no además añadir que acá le es un personaje asesino su principal focus va a ser ser y y si consigue matar a las team fights pues debería de ser partida para lo que viene siendo el equipo de g2 lo que viene siendo fase de línea sabemos que acir va a presionar línea mucho más rápido que a cali teniendo en cuenta sobre todo que hacer es un personaje que se va a dedicar al al escalado en ley no aquí vemos la presión del equipo de g2 que consigue juntar a tres jugadores en la zona de bot seguramente puede sacar placa han sama si lo hace bien porque tienen muchísimos minions en lo que viene siendo la torre ahí está mirando si debear o no y así a mayor retrasan lo que viene siendo el timing de la jungla de razón vale esto que significa que ahora mismo el jungla de g2 jike básicamente va a ir por delante en la hora del farmeo vale incluso creo que puede sacar doble cangrejo así que vamos a ver un poco como hacen aquí no aquí realmente g2 no tendría que estar aguantando esa wave en esa zona aquí vemos como al final cap se está intentando tradear forzar y un poco lo que viene siendo la presión de kill sobre acir de manera que no le presionan tan rápido pero si tú quieres hacer eso realmente en competitivo lo que se tendría que hacer es realmente un movimiento del support pero realmente no es lo que más le va a cundir no aquí realmente puede ser que ir perfectamente de ese juani porque está cap sin lo que viene siendo w no o si es que no lo ve ahí pero justo casi la acababa de gastar estaba muy poquita vida y hay razón pues no debería intentar invadir porque le saca un nivel viego además ahora la bottling está pusheada para lo que viene siendo g2 básicamente está pusheándose vale y ahora algo que sí hay que tener cuidado con series en esa movilidad que tiene sobre todo en tema de muros no aquí vemos a a draven que realmente aceptar la entrada de hacia esa bottling es un poco troller porque hay que decir que draven autilus es full early es como vamos a interniciar el 100% de las veces para poder sacar kill y con eso estompear la partida y entonces ahí pues me parece un poco loco lo de ser y vale por eso básicamente realmente hacia dónde tiene que jugar se juan y pues en principio más bien apoyar a las líneas más que forzar una pelea porque si fijáis series más escalado que draven hacer más escalado que cali y casante pues a fin de cuentas no le puedes ir a ganar porque no va a tener daño insuficiente vale porque si juan iba a ser tanque casante va a ser tanque y al final ahí tienes un poco problema entonces línea favorable pues si ves que por ejemplo a cali no es capaz de presionar o está considerando con juan bueno juntando una buena wave pues ahí sí que va a ganar presión del miss y con ese así realmente sacar la presión de la línea así que yo por lo menos se haría un poquito por esa parte vale aquí al final pues básicamente es iniciación mientras driven pega completamente solo no hay ningún tipo de no sé de penalización al driver si fijáis hay momentos en los que estaba muy adelantado pero es que dirime lo que tiene es muchísimo daño en este early y ahí es donde sacan todo el potencial del personaje y eso lo que tienen que hacer con driver vale así que muy buena jugada aquí por parte de hansama y eso es lo que estaba diciendo al final de las botanes yumi va a ser ley realmente viejo hace muy bien en ir a gankear ese draven autilus porque me parece que es en la zona donde puede sacar más prioridad y aquí veis en la combinación entre acir y razón que es donde se puede sacar más partido no realmente y seguramente lo que está buscando es ese drake los de fanatic pero si realmente no puede sacar la pelea no puedes hacer ese drake mientras está el draven por la zona seguramente si está la cali pues tienes opciones de poder hacerlo por si no yo lo veo un poco un poco nefasta la idea pero bueno de momento uno por uno aquí creo que sale un poco más favorable a lo que viene siendo razor porque al final creo que pilló un shutdown así que no está mal vamos a mirar atrás pilló shutdown no pilló shutdown pues bueno está bien porque al final pillas la kill sobrevido que te viene bien pero si fuera sobre draven sería mucho mejor pero tampoco vas a poder en este punto y aquí ya vemos al final la podrín de lo que viene siendo g2 toneando mucho a la serie que no pueda farmear casi lleva el doble de minions el draven y ahí es donde se nota realmente el potencial que puede llegar a tener el driven early no vemos que viejo ahora va por el aldo que va de ganar la presión de mí si de top así que con esto se hace ralda yo creo que incluso con una buena rotación incluso puede hacerse drake porque si draven y nautilus se ponen a pegar deberían de poder conseguir ese objetivo sin ningún tipo de problema el problema de ese juani en esta parte es que no tiene realmente mucho que aportar en este early digamos ahí es donde se complica no valor van a querer liberar a draven vamos a ver consiguen aguantar bien han sama y al final pues se juan y pierde el flash recles creo que perdió el barrier y yo me creo que el extenuar así que realmente perdieron muchos recursos aunque no lo parezca y eso es mi favorable para g2 porque cuanto más pierdas para matar ese draven y menos consigas pues peor cortan el back aquí de de serie entre viejo que se lleva humano y no sé muy bien que hacía por aquí vale vale estaba intentando zafar nadie se ha muerto no hay mucho más que hacerle muy bien aquí ya y viendo la oportunidad de poder hacer un daif mis no hay muchas ocasiones con una calle que admitirlo pero bueno con esto vuelven a pillar toda la wave encima delante de lo que viene siendo serie y ahora pues hay que decir que vio que está por la zona tiene raldo si consigue dar a las placas al draven que aquí lo ideal es que deriven si lleve todas las placas de la primera torre de bot después haga un swap de líneas con top vuelva a llevarse todas las placas más el heraldo y todo esto de la zona vuelve a pillarse la primera torre y después ya va a mí y tendría una diferencia completamente abismal en oro y ahí sí que ya es partida ganada porque es básicamente hacer pila el driver mientras le saca al final los ítems y ahí pues más y para atrás a ver esta jugada vale ulti de ácir se tira la cali y se queda muy poquita vida vale oportunidades y juani para poder gankear incluso de ibear si tiene multi que creo que tiene multi así que y como vemos ahora mismo jacks con el brillo el martillo de guerra de caufel pues ya empezar a poner problemas a lo que viene siendo casante placa para draven van a tirar la torre con esto y ahora la mejor rotación es mandarlos para top nada más tirar esta torre así que con esto es drake cambian de línea con el top laner y ahí sacan toda la ventaja y aquí como dije la mejor opción para se juani era el dive en myth que lo hicieron completamente perfecto se mueve por ahí también jacks y aquí van a matar a humanoid y también van a matar a ayer no sé que hacía yumi la verdad ahí nada ahora básicamente van a pillar las placas de myth la bot y la clave sería esa ese cambio de líneas con el top laner para poder seguir perjudicando la poder encontrar y sacándole placas porque porque así obviamente ya vas a seguir sacando más oro si os fijáis el driver lleva a 114 minions 0 y 80 y 86 y acabo de pillar ahí si no me equivoco dos placas así que con esto un bug hacen el swap de líneas con top y con eso les debería de dar para ganar la partida pero sobradísimamente aquí realmente el problema es ese para mi gusto vale parece que al final no van a cambiar con top y eso que hay placas que sería lo más idóneo porque en myth tirar la torre es muy difícil por lo cual se van a perder placas en el proceso vale ya veis tiene que estar miguis para intentar divear el conseguir la kill es pulsar los de la torre cuando lo más idóneo a fin de cuentas sería haber cambiado con ese top y ahí sacar toda la ventaja y aquí pues por lo menos están haciendo las cosas bien ya que estás en mis presionas y invades incluso puedes ir a apoyar línea con línea lateral y ahora tan fácil como ir tirando torres aquí completamente perfecto por parte del equipo de g2 que incluso el jacks se mueve de manera de poder defender la torre de mis y ahora vuelve para top así que buen movimiento por parte del equipo de g2 que ahora sí hace un buen reset y además si hace ese heraldo tiene opciones de poder acabar la partida yo creo que en veintipico minutos vale consiguen hacerse el heraldo cae todo el mundo en la parte de top empiezan a hacer lo que viene siendo vamos a ver empieza la teamfight siempre y cuando el driven pega gratis es igual a kill ya vemos que lo está consiguiendo aquí tienen que hacer focus a ese casante que está por la espalda y puede a lo mejor llegar a molestar el driver a que al final caps que te casi termina matando a recles que se tiene que ir marchando aquí un manuel que tiene que marcharse y gastar flash nada aquí lo que hizo muy bien que dos bastante raro en el equipo es aprovechar muy bien el early y meter a ese driven fue clave realmente la combo se está viendo aquí porque les están sacando de todo solamente por esa presión de early el haber hecho esa jugada donde no pudieron farmear creo que son las dos primeras no las dos primeras waves del level 3 creo que por ahí era más o menos no me acuerdo bien pero eso fue muy clave y aquí al final pues ya veis van matando a todos incluso ahora caps fuerza a que ser y no puede entrar en la zona y con eso asegurarse de que no pueda morir es el driven ahora que también la torre de mis vamos a ir un poquito más para delante jugada perfecto por parte de g2 sé que sacan diferencial de oro en todas las líneas menos en mis porque el ácido obviamente va a farmear mucho más fácil que a cali vale vamos a ver de momento g2 ahora tiene que jugar en torno a ese drake así que tiene que volver presionar realmente quien tenga tp tiene que irse para top supongo que por eso se está moviendo a cali para ahí mal está humanos por la zona vale rotan todos para querer matar a la cali va a ser drake free para g2 no tiene ni que presionar demasiado demasiado las líneas y todo por el total y es muy juntos para top vale estáñendo todos hacer una cazada aquí a broken blade por lo cual en mí deberían de poder tirar seguramente torre inhibidores si van todos para ahí vale tp también se mueve recles tp de a cali aguanta muy bien ahí broken blade pero no sé por qué rotaron y no penalizaron con esa torre si realmente tenían opción a poder penalizar seriamente con un inhibidor esta jugada además el jacks no es que tuviera la gran cantidad de oro en tema de maría un por encima de nada esto es muy mal en mi madre de g2 porque era si van todos a por el jacks tiramos torre inhibidor y tenemos literalmente opción de nacho constante por si inhibidor roto y además es el inhibidor de mí es que es bastante clave por el tema de que se van a llegar a las dos torres finales no solamente a una así que con esto creo que ya digo todo vale empiezan ese nashor acordaros que el equipo de g2 tiene que zonear con a cali nautilus y jacks vale ya que se lleva ahí el nashor al final cuidado que sería ulteado y ahí es donde más llega a romper y en esta meta como siempre hay que hacer focus a la de carry de igual si va bien o va mal es muy clave que la de carrera no pegue solo porque los ítems de los ad carries pegan muchísimo y nada ahora es tan fácil como ir tirando torres al final también creo que se murió humanite tiramos otra vez todo y solo queda la línea de bot así que reset y yo creo que con esto ya está para la partida completamente decida cada vez de g2 que se les podría haber ido la partida por el hecho de haber tirado tanto shutdown por el tema de ir a defender un jacks y estaba muerto vale migis zoneando a fin de cuentas a cali que se mete se tira a fin de cuentas a cali si se tira es porque tiene aún la bola de humo realmente caps con cali no me parece su mejor combinación debería de jugar algo de escalado porque se nota que es el estilo de juego que tiene caps vale van tirando las torres pillan otra vez kill nada esto ya está decidido si está decidido con esto partida para g2 espero que os haya gustado el análisis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau